Este es una conceptualización de la que pudieron desarrollarse las ideas de lo que al final se vino a llamar la ley de los gases ideales, o la ley cinética. Entonces, nosotros ya sabemos que, ya conocemos la ley de los gases ideales, ¿no? Pb igual a nRT. Aquí si se fijan, no le puse la n porque está en el volumen molar. Entonces, es lo mismo. La presión por el volumen molar igual a la constante de los gases por la temperatura. Ahora, los gases reales son todos los que nos cumplen con estas condiciones o suposiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, para empezar, los gases reales, o sea, los de la vida real, son una colección de partículas, sí. Pero las partículas tienen un volumen y tienen una estructura definida. No son objetos matemáticos abstractos, no son partículas de la vida real. Entonces, que además puede que interaccionen entre ellas. Entonces, no podemos ya despreciar su volumen ni las interacciones que hay entre ellas. Y además, la mayoría no son esféricas. ¿Por qué no son esféricas? ¿Se acuerdan que les había dicho que el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y otros gases son moléculas monótonas? Son diatómicas. Es decir, que hay dos átomos de ese gas pegados, o tres en el caso del CO2, etc. Entonces, las partículas de los gases, las partículas fundamentales, las moléculas, no son esferas. Entonces, tienen una geometría diferente. Bueno, y otra era, que les había dicho, otra suposición que habíamos hecho para gas ideales era que, precisamente, siguieran la ley de los gas ideales. O lo que es lo mismo, que su factor de compresibilidad sea igual a 1. Factor de compresibilidad, aquí como lo podemos ver en la ecuación esta, en la fórmula, perdón. Es, nada más, dividir la parte izquierda de la ecuación entre la derecha. Entonces, si es un gas ideal, el factor de compresibilidad sería igual a 1. En los gases reales, como lo que vamos a ver, entonces, es todos los gases en los que el factor de compresibilidad no sea igual a 1. Ahora, si no podemos usar la ley de los gases ideales, ¿qué tenemos que hacer para poder nosotros hacer nuestros cálculos? Bueno, vamos a usar las ecuaciones de estado. Ahora, entre ecuaciones de estado hay infinidad de modelos y diferentes aproximaciones que se han hecho para poder, precisamente, describir el comportamiento de un gas real, ¿ok? Entre las ecuaciones de estado están las ecuaciones viriales. Ahorita vamos a ver qué son, o qué forma tienen. Entonces, esas se basan exclusivamente en la teoría mecánica estadística para predecir los coeficientes de la ecuación y poder describir esos tipos de sistemas. Tenemos las empíricas, que simplemente son ajustes de datos experimentales. Ustedes tienen un sistema, miden los datos y tratan de hacer un ajuste matemático estadístico para sacar una ecuación de estado que describa ese sistema. Tenemos las ecuaciones de estado cúbicas, que son las más famosas y a veces más socorridas, que ahorita vamos a ver cuáles son. Entre las más conocidas está la de Van der Waals, que seguramente ya habrán escuchado. Y son básicamente, pretenden hacer una corrección a la ley de los gases ideales para tomar en cuenta precisamente este tipo de suposiciones que ya no son válidas, como la del volumen y las interacciones. Y por último tenemos las generalizadas. Las generalizadas son igual, pretenden hacer una corrección, una generalización de la ley de los gases ideales para que pueda ser aplicada a diferentes sistemas. Ahora, ¿para qué nos sirven estas cosas? Bueno, para diseñar y optimizar procesos muy variados. O sea, desde procesos de destilación, pasando por procesos en los que haya compresión de gases, diseño de tanques de almacenamiento, diseño de líneas neumáticas. O sea, esto tiene muchísimas aplicaciones. Y es lo que más se utiliza. ¿Por qué? Precisamente porque no se puede considerar que todos los gases que trabajamos, a las condiciones que trabajamos, son gases ideales. Entonces, entre más compleja la ecuación, ahorita vamos a ir viendo más o menos a qué me refiero con esto de la complejidad, es más precisa, pero al mismo tiempo es más difícil de implementar. Y ahora, una aclaración, y eso sí les tiene que quedar muy claro, lo tienen que tener en su cabeza, siempre lo tienen que tener muy presente, es que todas las ecuaciones de estado están mal, todas. Ahorita vamos a ver precisamente cuándo vamos a usar cuál, porque no todas se pueden usar siempre, ni para todo, ni para las mismas cosas. Entonces, dependiendo del caso, de lo que estemos analizando, hay unas que están más cerradas que otras. Entonces, vamos a empezar a ver las ecuaciones de estado cúbicas. Estas son las más conocidas, las más usadas en ingeniería. Y bueno, la primera es la de Van der Waals. Y vemos que además de la... Vamos a tomar como referencia la ley de los gases ideales. ¿Qué le ven de diferente? Pues que aquí en la P tiene otra cosa, tiene una corrección, digamos, y en la B también tiene una corrección. Y es precisamente eso, esos parámetros de ajuste, que se supone que, por lo que se supone que la ecuación de Van der Waals es mejor o más precisa, en cierto rango, para definir, para describir las propiedades de un gas real. Ahora, fíjense bien, este coeficiente A, que está aquí en la presión, es una corrección por las interacciones intermoleculares. Entonces, la presión no nada más va a depender de la cantidad de materia que tengamos, sino también va a depender de qué tanto interaccionen entre ellos. Si será mayor o menor, depende de la intensidad con la que interaccionen las partículas dentro de ese gas. Ahorita vamos a ver como si nada más fuera un gas, después vamos a verlo en escas. Y, si se fijan acá, en la B, tiene otra corrección, que es por el volumen molar. Digamos que, este valor, este valor B, es un límite matemático, digamos, pero que tiene sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un sistema, tienen una cajita con un gas, el que sea, y empiezan a aplicar presión, pues el volumen va a empezar a disminuir. Pero ese volumen no va a disminuir hasta el infinito, no van a llegar a volúmenes infinitesimalmente pequeños, van a tener un límite. Ese límite lo va a definir precisamente esta constante B. Y va a depender de cada gas. O sea, para cada gas hay valores de A y B diferentes. En su libro viene en el apéndice B18 los valores tabulados para A y B para diferentes gases. Otra cosa, algo que les quiero hacer énfasis, como siempre, es que chequen las unidades, porque en el caso de A me parece vienen en unidades mixtas, vienen en atmósferas por pie cúbico libra mol. Entonces, tienen que hacerlas, este, tienen que a la hora de sustituir tener mucho cuidado con eso. Ya sea que lo, hagan la conversión antes de usar el, el A o hagan la conversión en la misma ecuación. no sé, pero tengan mucho cuidado con las, con las, este, con las, con las unidades. Ahora, tenemos estas constantes A y B que además de que ya están tabuladas, las podemos nosotros calcular en función de las condiciones, de las propiedades críticas de cada gas. Sí, eso ya está definido y eso ya es específico para, para muchos gases. Eso también ya está reportado. esos son datos experimentales. Entonces, presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico también están en la, en el apéndice B18 y si por alguna razón no tuvieran ustedes las constantes A y B de la ecuación de Van der Waals, las pueden calcular con las propiedades críticas. Ahora, si se fijan, bueno, si alguna vez lo llegan a hacer aunque sea por curiosidad, si ustedes calculan las constantes y las comparan con las que están reportadas A y B, puede que sean diferentes. ¿Por qué? Porque hay cierto grado de error en las consideraciones que hizo este señor a la hora de sacar estas, este, esas constantes. Entonces, puede que difieran las calculadas y las reportadas precisamente por eso. y si tienen las dos opciones, tienen reportadas y tienen calculadas, es preferible usar las reportadas porque esas probablemente ya estén corregidas. ¿Sí? O sea, ahí se calculan, es un proceso iterativo y se siguen ajustando la ecuación para tener un valor corregido, digamos. Entonces, si tienen la opción sea de calcular las constantes o usar las reportadas, mejor usen las reportadas. En este caso, las del apéndice B18. ¿Ok? Bueno, entonces, la de Reddick-Kwong, si se fijan, es exactamente la misma forma. Lo que estamos haciendo es una corrección por volumen y una corrección por interacciones. La, cada uno de los investigadores o grupos de investigación lo que hacen es ellos proponer una nueva forma de, en la que este factor va a modificar la presión. Entonces, se supone que esa es la aportación, digamos, de cada uno de los, de cada una de las ecuaciones de estado diferentes, ¿no? Y algunas sirven para ciertas cosas, algunas para otras. Pero si se fijan, aquí también tenemos las fórmulas para calcular los parámetros A y B para la ecuación de Reddick-Kwong. Ojo, no pueden sustituir los valores que les dan las tablas de Van der Waals para las demás ecuaciones. Cada ecuación tiene que tener su fórmula para calcular los parámetros a las constantes A y B específicas. No pueden utilizar las de Van der Waals para todas. Cada, cada ecuación tiene sus constantes y dependen de diferentes, este, de diferente forma de las mismas variables, ¿sí? Pero no son iguales. Entonces, otra de las más conocidas también es la de Bertelot. Tengan cuidado, muchachos, les digo, con las unidades. Cuando estén calculando las constantes A y B, sea en el sistema que sea, sean los datos que estén usando, tengan cuidado con las unidades porque si se equivocan en el cálculo de las constantes por tener mal una unidad acá, todo el cálculo de lo que sea que estén calculando con las ecuaciones de estado va a estar mal. Entonces, tienen que tener mucho cuidado aquí todavía más con las unidades. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver otra. La otra de las ecuaciones cúbicas también más conocidas y más utilizadas es la de Payne-Robinson. ¿Se acuerdan que les había dicho que entre más compleja era más precisa pero más difícil de implementar? Bueno, imagínense. No será lo mismo usar la ecuación de los gases ideales que cualquiera de estas tres, ¿no? Porque además tienen que aclarar las constantes y tener estar bien pendientes de las unidades, por ejemplo. Ahora, en la de Payne-Robinson es un caso especial porque se fijan aquí el factor de corrección, digamos, de la presión es un poco más complejo. Siguen siendo ecuaciones cuadráticas pero es más complejo. Y no solamente eso, sino que además de los parámetros, de las constantes A y B que tenemos que calcular para esta, la constante A es dependiente a su vez de otro parámetro alfa que también depende de la temperatura, que está en función de la temperatura y la temperatura crítica. Pero que a su vez está, es dependiente de otro parámetro kappa. Y kappa depende a su vez de un factor acéntrico. Esto, esto del factor acéntrico es lo que realmente fue la aportación de Penn-Robinson. Es decir, básicamente es como un error. Vamos a llamarlo así. El factor acéntrico es qué tan diferente está mi presión calculada con respecto a la presión que tengo de mi sistema o algo así. Parece algo, parecido, algo similar a un error, ¿verdad? A una temperatura dada. ¿Por qué? Porque hicieron muchos estudios y dijeron a esa temperatura podemos hacer unas comparaciones y esas comparaciones son lo suficientemente válidas como para poder hacer esta aproximación. Entonces, por ejemplo, esto no se los pedí en el examen pero sin apatados porque son muchas cosas y la verdad es que tampoco tiene mucho sentido didáctico. Pero, nada más para que las conozcan porque sí se usan y se usan bastante sobre todo la de Reddich-Kwong, y la de Penn-Robinson. ¿Sí? Para cada sistema y acuérdense que para cada sistema y para cada componente o mezcla es diferente. Todo es diferente, hay que calcular constantes y todo eso. Entonces, el punto de estas es que por lo general se programan, se meten a un sistema para el que hacen simulaciones o optimizaciones. Entonces, tienen que tener mucho cuidado precisamente con este tipo de cosas para ver la precisión y ver en dónde van a calcular qué propiedades y qué limitaciones tienen. Ahora, fíjense aquí en la primera gráfica que tenemos aquí que es densidad por temperatura. Esto es de graficar las... es de graficar estas... estas ecuaciones. No estamos inventando los datos ni nada. La línea negra son datos experimentales. ¿Ok? Y fíjense la comparación entre los dos ajustes si nosotros graficamos la ecuación de Van der Waals y, en este caso, la de Penn Robinson. Entonces, el rango en el que Penn Robinson tiene valores más acercados, más acertados, un poco más precisos en cuanto a equilibrio de vapor líquido, pues, no es igual que el de Van der Waals. Es mejor hasta cierto rango la de Penn Robinson. Obviamente que también está esta batalla a la hora de calcular la densidad del líquido. Pero bueno, son las limitaciones que hay de cada modelo. Entonces, ustedes cada vez que van a proponer un modelo o que van a utilizar una ecuación de estado tienen que decir si es que es válida o no para ese rango de operación. Tienen que hacer... tienen que validar su modelo, su ecuación. O sea, que realmente puedan ustedes predecir el comportamiento de la substancia que quieren en el rango de operación que necesitan, de temperatura, presión, densidad, lo que sea. Ahora, esto que les digo del factor alfa, kappa y el factor acéntrico es, se fijan, depende o es este... es dependiente de las condiciones críticas de cada componente. Entonces, las curvas, digamos, van a ser diferentes para cada componente. O sea, la de argona, la metanol y el agua van a ser diferentes, la de la mezcla van a ser diferentes. Si están mezclando dos componentes en diferente proporción, pues va a estar cambiando el comportamiento del sistema. Entonces, necesitan tener en cuenta muchas cosas para poder usar este tipo de ecuaciones. Pero les digo, las que vamos a usar nosotros en clase van a ser nada más para sustituir y van a ser estas. Estas y otros dos metas que vamos a ver. Entonces, no se apuren, nada más para que las conozcan. Ahora, la de Van der Vars, por ejemplo. Tenemos otra vez los datos experimentales de argón, densidad y presión de argón. Es la línea negra. Si se fijan, la aproximación de los gases ideales solamente sería válida en este pequeño, pequeño, pequeño rango. Que es a densidades muy bajas y presiones bajas, relativamente bajas. ¿Ok? Esto no sé qué temperatura. Estas tres curvas están a una temperatura definida, es una temperatura constante. Entonces, ahora, fíjense en la de Van der Vars, el rango en el que se puede predecir la densidad, la presión, perdón, el cambio de presión con respecto a la cantidad de masa que tienen en argón, para argón, tiene un rango mucho más amplio. ¿Sí? Entonces, tentativamente pudieran utilizar la ecuación de Van der Vars para predecir las propiedades de argón hasta, más o menos, 6 megapascales y una densidad de 12 kilomoles por metro cúbico. O sea, esa sería la restricción, digamos, el límite de ese modelo para ese sistema. Si estuviéramos nada más trabajando con argón, sabemos que podemos trabajar con la ecuación de Van der Vars hasta estas condiciones. No más. Ahora, si nosotros graficamos las isotermas, estas seguramente ya las habrán visto, estas son las de las bases ideales, que es nada más graficar presión y volumen. Estas las vieron en termo, ¿no? O en máquinas térmicas también. Cuando vienen los ciclos. ¿Sí o no? Termo, creo. Sí. Sí, bueno, no se espanten. Esta es nada más graficar la ecuación de gas ideales. O sea, ustedes definen una temperatura, cada una de las lirias es una isoterma, definen una temperatura y grafican presión con respecto al volumen. Y ya. O sea, tampoco tiene complicación. Ahora, si hacen lo mismo, pero para la de Van der Waals, pues obviamente que les va a salir muy diferente. Si se dan cuenta, o sea, es totalmente, es la misma escala, estamos en la misma escala, pero el comportamiento es totalmente diferente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Estas son las isotermas, isotermas de Van der Waals. Hay una en específico que es de donde se, es por definición de donde se sacan las fórmulas para las constantes. que es la isoterma crítica. Ahora, la isoterma crítica no es más que la isoterma que corresponde a la temperatura crítica, que en este caso sería la curva C. ¿Sí? Esta curva, a partir de este momento, tiene un punto de inflexión y ese punto de inflexión tiene que cumplir con ciertas propiedades características, digo, ciertas características matemáticas que nos permiten después derivar estas ecuaciones. ¿Sí? De hecho, todas estas ecuaciones de A y B se sacan así, se saca la derivada en el punto crítico de todas las ecuaciones para poder obtener este tipo de ecuaciones, fórmulas. Entonces, esta, esta, esta forma que tienen estas es porque es una ecuación cúbica. Ahora, ¿qué propiedades extrañas tienen estas cosas estas inflexiones, estos puntos de inflexión en las curvas delimitan una zona especial? Esta zona es la de equilibrio líquido-vapor, líquido-vapor de argón. ¿Sí? No es una mezcla, olvídense de agua, no, aquí estamos hablando de un gas, argón. ¿Por qué? Porque el argón a cierta temperatura y presión, obviamente que también va a estar en líquido. Entonces, esta región que se forma aquí en las isotermas de Van der Waals es la región de equilibrio líquido-vapor. Ahora, la presión no varía en esta región como lo dicen las gráficas, como lo dicen las curvas. Este es una, es una, ¿cómo lo diremos? Este es un efecto de la forma de la ecuación, es porque es una cúbica y tiene que tener esta forma, pero no tiene significado físico, porque la presión se mantiene constante en el cambio de fase, ¿sí? Entonces, aquí las líneas de presión quedarían así, serían aquí. Entonces, se fijan, dadas las circunstancias y bajo muchas restricciones, se puede considerar hasta cierto punto, ya dijimos más o menos de qué tanta presión y qué densidad, se puede llegar a considerar que un gas que está por encima de su temperatura crítica, se puede considerar como un gas ideal. El punto crítico, no sé si se acuerdan de termodinámica, es básicamente el punto en el que la densidad del líquido y la densidad del gas es la misma. Esa es la definición del punto crítico. Este punto que está aquí en las isotermas representa eso, la densidad del vapor y la densidad del líquido son iguales en este punto. Por encima de ese punto y fuera de esta zona, la ecuación de Van der Waals funciona bastante bien. Entonces, a partir de, por ejemplo, si tuvieran argón a, perdón, a temperatura atmosférica, o sea, 25 grados, se puede llegar a considerar hasta cierto punto como un gas ideal. Porque está por muy encima de su temperatura crítica. ¿Sí? Entonces, hay algunas sustancias como los gases inertes que se pueden considerar como gases ideales a partir, digo, después de, si están a una temperatura mayor a su temperatura crítica. Ahora, ¿por qué se llaman cúbicas? Bueno, pues si lo reacomodan, ustedes pueden ver que la ecuación queda en Cuba, digo, en Cuba. Queda de forma cúbica en función del volumen, por eso se llaman ecuaciones cúbicas. Esta forma la pueden tener todas estas. Para llegar es matemágicas y álgebra, pero se puede, se pueden expresar de forma cúbica como esta. Y además, también se pueden expresar de la forma virial. Esta es la forma de una ecuación virial. Tienen constantes, las constantes viriales que están en función del volumen en diferentes potencias como una serie de teclos. Entonces, cada una de las constantes tiene un valor definido y en teoría representa una cosa específica. Por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo un estudio de alguna mezcla y quisieran ustedes calcular los coeficientes viriales de una mezcla o de un gas, el que sea, tienen que ser muchísimas, muchísimas consideraciones, muchísimas, muchísimas matemáticas y sobre todo también comparar con datos reales. Entonces, si está viendo el artículo, ¿verdad? Este que les pongo aquí. Entonces, esto es lo que tendrían que hacer si quisieran calcular o si quisieran ajustar, digamos, las constantes de una ecuación virial. Es un trabajo bastante extenso, bastante, bastante riguroso. No nada más es calcular, tienen que comparar, tienen que validar su modelo, tienen que ver si lo que están diciendo tiene sentido y hay mucha, mucha gente que se dedica en la rama de la termodinámica precisamente esto, a proponer diferentes ecuaciones de estado, ecuaciones de estado nuevas, modificadas, mejores, versiones específicas y que se ponen a calcular los coeficientes viriales y tal, para que después los ingenieros podamos llegar y podamos utilizar estas cosas sin tener que preocuparnos por calcular constantes extrañas. Entonces, esto sí se usa bastante, muchachos, si no se lo aprenden así como que al pie de la letra, que tengan al menos una idea de lo que se trata. Y bueno, antes de hacer el ejemplo, quiero que me digan si tienen alguna pregunta en específico de lo que hemos visto hasta ahorita. No, profeo. No, profeo no. Demasiada información, ¿verdad? Sí, con los ejemplos ya lo vamos a poder diferenciar. Sí, o sea, igual les digo, esto es nada más para que se den una idea de lo que estamos hablando. Los ejemplos van a ser súper más sencillos, es nada más, les digo, que tengan cuidado con las unidades, sepan qué están usando y sustituir. Nada más. Ok, perfecto. El primer ejemplo, que es el 10.7, dice, calcular la presión de un cilindro de 12 pies cúbicos que contiene 150 libras de CO2 a 140 grados Fahrenheit. Entonces, vamos a empezar con las dos más sencillas. La ecuación de los gases ideales y la de Van der Waals. Después vamos a ir agregando todos los demás para que vean la diferencia entre cada uno. Entonces, ¿por qué sería importante hacer esto? Imagínense que ustedes les digan, oye, ingeniero, le vamos a meter 150 libras de CO2 a este tanque. ¿Se aguanta o no aguanta? Entonces, ustedes se van a su tabla de especificaciones y dicen, ah, pues este tanque de estas dimensiones, con esta, de este material, bla, bla, tipo soldadura, les van a decir, aguanta una presión máxima de 1300 P6. Entonces, la pregunta es, ¿aguantará las 150 libras? Sí o no. Entonces, lo primero que podrían hacer es calcular la presión que van a tener los 150 libras de CO2 a esa temperatura y en ese volumen y ver si, si realmente se puede, si va a aguantar el tanque, digamos. Entonces, tienen la ecuación de los gas ideales NRT o, si la quieren usar en masa, como lo que tenemos aquí, tienen que usar la constante específica del gas, que es nada más dividir la constante entre el peso molecular. Esto lo pueden hacer aquí o lo pueden usar en moles y en lugar de ponerle aquí la masa, pueden pasar los 150 libras a moles, también, es lo mismo, no hay problema. El punto es que chequen las unidades, si ponen aquí masa, aquí tiene que estar en unidades de masa, si ponen aquí los moles, aquí tiene que estar en moles. Entonces, tenemos la constante específica del gas, tenemos la temperatura y tenemos el volumen. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan? Creo que esto sí se los había dicho. El problema con el libro también a veces es que hace como muchas, se salta pasos. Entonces, por ejemplo, cuando obtienen la constante, no la ponen como libras sobre pie cuadrado por pie cúbico, ponen nada más libras por pie. Es por esto, porque la tienen en libras por pie cuadrado y eliminan dos de acá, pero para que no detallen y no se vayan a confundir, úsenlo así, presión, volumen, temperatura, masa, presión, volumen, temperatura, masa. Así como usamos litro atmósferas Kelvin Moll, así aquí, pies cúbicos, libras por pie cuadrado, bla, bla. Entonces, el resultado les va a salir en libras por pie cuadrado. No tienen que pasar a pulgadas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos 1219. Entonces, el punto de esto es, según la ley de los gases ideales, si el máximo, si nuestro tanque alcanza, perdón, aguanta máximo 1300 PSI, tú no le va a pasar nada, ¿no? Está bien, está como sobrado. El problema es que el CO2 pues no es un gas ideal, ¿verdad? Entonces, nos vamos a nuestros apéndices y tenemos, ay, que me equivoqué. Qué bueno que me equivoqué. Bueno, entonces, aquí, ahorita ustedes me van a decir cuál es el error. Saco de mi apéndice mis constantes A y B para, para calcular la presión de ese sistema. Igual, el volumen molar lo pueden calcular aquí, lo pueden dejar acá indicado, es lo mismo. Entonces, tenemos el volumen, conocemos el número de moles, tenemos el volumen molar. Ah, eso sí hay que tener en cuenta, muchachos. Las ecuaciones se las pueden encontrar como volumen molar o como volumen entre número de moles. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Nada más que tengan cuidado a la hora de sustituir. Si ustedes calculan el volumen molar, no lo vayan a poner aquí y volverlo a dividir entre el número de moles. O sea, nada más tengan cuidado con eso. Porque también depende de la fuente en donde vean las ecuaciones, puede variar, pueden venir diferentes. Ok, entonces, acá, tenemos RT, no le vamos a cambiar nada, porque estamos trabajando con volumen molar, tenemos el volumen molar, tenemos la corrección por el volumen, que es la constante B, tenemos la temperatura, tenemos R, tenemos A y tenemos esto. Díganme en dónde está el error. Terrible, terrible error. ¿En qué me equivoqué yo ahí? ¿Qué me faltó hacer? ¿O qué está mal ahí? ¿El 1545 está en en LibraMol, creo? No, ese está bien, ese está bien en LibraMol. Chequen bien las unidades de todo lo que estamos haciendo. Dijimos que todo esto, esto en qué unidades va a quedar. Tienen rankings, se elimina con ranking. Tienen pies cúbicos por LibraMol, se elimina con esto. Entonces, aquí el término este me va a quedar una presión. ¿En qué unidades? Libras por pie cuadrado, ¿cierto? Sí. Ok. Acá, ¿qué inconsistencia hay aquí? ¿Se puede o no se puede sacar esto así? Ah, ¿las atmósferas? Este en atmósfera, exacto. Este lo tengo en atmósferas y acá me va a salir en pies cuadrados. Libras por pie cuadrado. Entonces, esta, yo creo que lo más conveniente va a ser pasar esta a... a ver, primero lo podemos cambiar a PSI's. Entonces, quedarían 926 por 14.696, quedarían 13.608, pero esos son PSI's. y luego tendría que dividirlo entre 144.4. A ver, chequenmelo, no voy a decir que estoy haciendo yo también barbaridades. Entonces, según yo, esto quedaría igual a 94.5. Ah, no es cierto porque está al cuadrado. Qué rollo. Ah, no, eso no importa. No, está bien. Entonces, aquí, en lugar de esto, si entienden lo que estoy haciendo, ya se perdieron. Ahí la verdad es que yo ya me perdí, pero perdí un poco. Yo también. Yo también. Aquí el punto es sustituir en la ecuación esta, ¿no? Tenemos, conocemos R, conocemos el volumen molar, conocemos A y conocemos B. Aquí lo único que me faltó, lo que me falló, es que esta esté en atmósferas. Todo esto de aquí, todo esto de aquí me va a quedar en libras por pie cuadrado. Y acá me va a quedar en atmósferas. Eso no es consistente. Entonces, tengo que pasar esta a libras para que nada más, para literal nada más sustituir. Esto no tiene la mayor complicación, nada más es sustituir. Ahora, el punto es de que ya no sé si lo hice bien. 926 atmósferas por 14.696, se supone que son 13.608 P6. Ajá. Sí, es el resultado. A ver si lo saqué bien. 13.608.50 P6. O sea, libras por pulgada al cuadrado. Pero lo quiero cambiar a pie. y esos son 144. Ah, son un chingo. Oh Dios, esto va a quedar una cosa muy monstruosa. Sí. bueno, a ver, son un PSI's. Ajá. Y vamos a por 144. 1.95 por 10 a la 6, ¿no? Sí. A ver si no queda una aberración aquí. 1.95 por 10 a la qué? Por 10 a la 6, ¿verdad? ¿verdad? Algo estoy haciendo mal. Eso lo tendremos aquí. Pero eso entre 3.52 al cuadrado nos van a quedar ah, no, sí queda bien. Sí, sí. No sé si es cierto. 158.156.60 El otro me queda. A ver, sustituyan esta. A ver si queda bien. A ver si esta sale bien. 1.545 por 400 entre 3.52 menos 0.686 Sí, creo que sí queda. 158.000 158.000 158.000 158.000 Sí, creo que sí quedó. Según yo, esto queda 59.909.73 ¿Verdad? A ver, chequenlo porque me sale aquí una babosa y no sé si está bien. 04 416 PSI a ver 1.445 1.445 nada más estábamos pasando los atmosgras, ¿no? No, no, esa no. Aquí estoy haciendo una. Por ejemplo, así está bien esa. ¿Y el a ver? pues según yo sí, pero... Pero, ¿quién sabe? Profe, también le falta cambiar el 926, ¿no? Sí, yo sé este número para acá. ¿Cuánto sale? 60,686. Sí, pero a mí también. Entonces, a ver, espérame. ¿Este cuánto sale? 60,686.4. Ah, ok. 60,686.4. Ajá. Entre 144. 421.43. ¿Cuánto? 421.43. 421.43. Ok. Ay, pero es que es menos de la... Entonces, sí, se me hace bien raro. Muy bien, detalla, tienen que checar eso a ver si le hicimos todo bien. Esas dos sustituciones. Porque se me hace muy raro que sí salga... Sí, tiene que salir menos, pero no tanto. ¿Qué? 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 Me quedo perplejo. Profe, la temperatura no debería de ser 600 grados ranking. 600, ¿cuánto puse yo? 400. Porque se supone que son 140 más 460, ¿no? Sí, son 600. Entonces, esa nos también sí está bien. A ver, 150 por 35.11 por 600, entre 12. No, este también está mal. 263.325 y acá serían 1.828.64 ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿revisen el de abajo otra vez a ver si sale eso? Según yo, sí. Pues sí, vamos a leer menos menos 169.719 ¿Cuánto? 169.719 ¿En dónde? ¿Acá abajo? Sí, en el de abajo, cambiándole a 600 grados A ver, alguien hágalo en Excel, a ver, para no equivocarnos en las cifras. No se vayan a equivocar con los paréntesis. Se me hace que... Yo lo estoy intentando en Excel, pero no me salió. Ya lo está... Ya puso esta corregida, ¿verdad? Esta, la que está aquí. Sí, pero... Creo que me equivoqué en un paréntesis. No, a ver, déjenme, déjenme checar porque no sé qué hice. A ver, la clave. La clave. A mí también en pulgadas, ya profe, me da de que 1178. ¿El del de abajo? Ajá. Sí, tenemos sentido. Sí. A mí me da igual, pero con 1178. ¿Punto qué? 60. 60, sí, a mí también. Sí, es que los paréntesis son muy tradicioneros y las unidades 7.18. ¿Rofa, sigue compartiendo pantalla? No, no la quité porque estoy intentando hacer el cálculo en Excel. A ver. A ver si sí me da la... Ah, ¿por qué me da la diferente? Ah, pero es 14.696. Ajá. Ahora aquí tiene que ser esto menos esto. Este es A, ¿qué es esto? Entre 3.50 y 12. A ver, ¿alguien más que le haya salido lo mismo? Sí, nos falta el 12. Sí, 1.600, no, 16.9, 168.000, 900 y algo, ajá. No, sí, se me hace que está ahí, ya está bien esa. Entre 124. Sí, 1.173. Está bien. Tiene sentido, tiene más sentido. Entonces, ven, por eso les digo que tengan cuidado con las unidades. Y si lo van a poner en la calculadora o en Excel, con los paréntesis. Pero no tiene mayor complicaciones. O sea, es, ¿qué queremos? Calcular la presión de CO2. Ah, muy bien, CO2. Nos vamos a la, a la pénice, sacamos A y B. Hacer las conversiones que tengamos que hacer. Aquí yo calculé el volumen, ya nada más para meter un número acá. Sustituir y listo. No tiene mayor complicación. No tiene mayor complicación. No tiene más sin ver su pantalla. Ah, es cierto. Perdón. Sí. Entonces, como les digo, no tiene mayor complicación. Al menos lo que vamos a estar viendo esta semana, no. O sea, es nada más que sepan usar las, las fórmulas, nada más. Sacar los, los, las constantes de la tabla, o calcularlas, si no, si no están disponibles. Hacer las conversiones que tengan que hacer. Y sustituir. Tenga cuidado con las unidades y los paréntesis. Nada más. De ahí en fuera, creo que esto no tiene mayor complicación. Hasta aquí preguntas, al menos de lo que hicimos ahorita en el ejemplo. Yo, profesor, no me quedó muy claro cómo entrábamos al apéndice y sacábamos A y B. O sea, ¿con qué dato o cómo? Nada más necesita la sustancia. O sea, en el apéndice es una tabla que viene la sustancia y viene, eh, ¿qué dije? ¿P18? Sí, la sustancia y viene la temperatura crítica, presión crítica, volumen, bla, bla, las que ustedes, las que vamos a anitar ahorita son las de, las constantes de Van der Waal, que son las últimas dos columnas. Nada más. Ok, perfecto. Vale. Por ejemplo, aquí en esta tabla de argón no presentan A y B, pero tienen las propiedades críticas. Entonces, tendrían que usarla, tendrían que usar estas fórmulas para calcular A y B del argón con las, con las, este, con las propiedades críticas. Por ejemplo, el neón tampoco viene, esas también tienen que calcularlas. Pero todas las demás, creo que, todas las demás vienen aquí, bueno, de las que vamos a estar usando. ¿Vale? Bueno, pues si no tienen preguntas, ya nos vemos mañana, pues. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias,